La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación lograron la captura de dos presuntos guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional del ELN, quienes participaron en el atentado contra la base del ejército en Yopal, Casanare. La Policía Nacional se permite informar a la comunidad que en las últimas horas, en una operación conjunta y coordinada con la Fiscalía General de la Nación y con el Grupo Aéreo del Casanare, de la Fuerza Aérea Colombiana, se logra la captura de dos integrantes del Ejército de Liberación Nacional del Frente de Guerra Oriental. Estamos hablando de alias Celino y alias Caterin. Estas dos personas participaron en la acción terrorista que se realizó el día 10 de enero del 2020 contra la base aérea en Yopal, Casanare. Es de mencionar que en este ataque resultó herida una suboficial de la Fuerza Aérea Colombiana. Igualmente, estos dos sujetos también probablemente participaron y tuvieron un vínculo con la acción terrorista que se realizó el 3 de junio del 2014, donde cuatro integrantes de la Policía Nacional perdieron la vida cuando atendían un motivo de policía y fueron objeto de un ataque por parte del Ejército de Liberación Nacional y donde también les fue hurtado el armamento. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Darío López, dijo que alias Celino recibía órdenes de alias Raúl Onacho, comandante del ELN. Es importante mencionar que este alias Celino recibía órdenes directas de alias Raúl Onacho, que es el cabecilla del Frente de Guerra Oriental. Y las órdenes iban dirigidas a realizar inteligencia delictiva y consecución de recursos para financiar acciones contra la fuerza pública. Es importante mencionar que alias Caterin era la responsable también de realizar espionaje sobre instalaciones militares y policiales. El alto oficial manifestó que alias Celino fue capturado en el municipio de Saravena en un allanamiento y alias Caterine fue capturada en Cúcuta. Es de destacar que alias Celino fue capturado en el municipio de Saravena en una diligencia de allanamiento y registro y alias Caterine fue capturada en Cúcuta, norte de Santander, también en otra diligencia de allanamiento y registro. Con esto queremos demostrar que ninguna acción terrorista por parte de los grupos armados organizados queda en la impunidad. Tarde o temprano la acción de la justicia cae sobre estos delincuentes. Y en este caso, el día de hoy, estamos evitando que estas acciones que acabo de mencionar hayan quedado en la impunidad. Nuevamente celebramos ese trabajo articulado y coordinado entre la Fiscalía General de la Nación y nuestras fuerzas militares. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización en esta región del país.